Hoy por primera vez conocí lo que es amor enamorado Tal vez de alguien que nunca me querrá y que nunca sabrá lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Tengo miedo Tengo miedo, la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Ni me miras 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 Gracias por ver el video